Soy Mariano Reposi de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Estamos en la Avenida Callao, protestando contra la decisión conjunta del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional de enviarnos a las aulas en plena pandemia sin habernos inmunizado contra el virus del COVID. Nos prometen la llegada de millones de vacunas y nos dan un cronograma de vacunación, pero ni el cronograma ni las promesas inmunizan contra el virus. Lo único que inmuniza es la vacuna. Por eso exigimos vacunación masiva ya para toda la población. En condiciones de pandemia, la presencialidad sin vacunación masiva es criminal. Invitamos a integrar el Frente de Vacunación Masiva e invitamos también a participar de la Asamblea Nacional de Trabajadores el 13 de marzo, porque los gobiernos burgueses no pueden dar una salida a esta crisis que beneficie a la clase trabajadora. Es la clase trabajadora la que tiene que generar un programa y un plan de lucha para salir de esta crisis beneficiando a la misma clase trabajadora. El 13 de marzo, Asamblea Nacional de los Trabajadores. Gracias por ver el video. Gracias.